¿Dura mucho? No. ¿Dura tres horas? No. ¿En serio? Volvían a descuadrar el video. No metí. ¿Dura tres horas? Tampoco! ¿Dura tres horas delгрomento? ¿La por qué? ¿La por qué? ¿La por qué? Sí, muchas muchas cosas que no no se explico en mi ¿No? Sí, bueno el 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 problema conmigo la pregunta es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida Sí bueno el 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 problema conmigo la pregunta es que cuando me tienen explicaciones es a pura pérdida ¿Perdindale? ¿Pero si hubo un ...en modo masivo, en punto... ...de lo que puedo decir... ...en modo masivo. Como digo... ...es un instante como la sensación de que había un gante así... ...personajes indefinidos. que es muy cómico, muy unidos y muy caminos, muy amigados y su nombre era con ellos, su nombre era con ellos su nombre era con ellos, que se llamaban su nombre era con ellos que se llamaban su nombre nueve hogar tomaron, nace tu mano nueve hogar, nueve hogar tomaron nace tu mano es negativa de tu mano, porque nunca son completamente nueve hogar, nueve hogar tomaron nace tu mano y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos y lo gerativamente humano porque nunca son completamente seres humanos forma parte del Perseguidor. Bueno, a partir de esta, hay una serie. El éxito, en la campanita de relatos, está recogido en la cifra secreta. Pero yo conozco que mi propia vida, y yo soy uno de ellos, es que, de fondo, no pertenece a un alto nivel intelectual, que es fundamentalmente media, mediocre, y que, sin embargo, vive experiencias de angustia, experiencias metafísicas, para usar la palabra, una necesidad de apertura, una necesidad de presencia, de veros que hay de los ojos, o puede remontar. Y entonces, cuando veí la biografía de Charles Barker, a quien lo ha asimilado intensamente como un músico, sucedió una serie de cosas que él había hecho al palco, que se supitan, y que luego se ven en el cuerpo, que coincidían exactamente con las ideas de una nueva música. Entonces, era bastante natural que yo, al mismo tiempo, asimilar un músico a quien yo amaba estéticamente, y que al mismo tiempo se convertía en un personaje. Le cambié un poco el nombre, pero en la dedicatoria está la clave. ¿Qué se trata de él? Aparece después. Aparece después. Y entonces, cuando leí la biografía de Charlie Barker, a quien yo admiraba inmensamente como músico, sucedió una serie de cosas que él había hecho al rasgo de su vida, y que luego se ven en el cuento, porque me existían exactamente con esa idea de cuando iba a ocupar, que lo encontraba. Entonces era bastante natural que yo, al mismo tiempo, asimilar un músico a quien yo amaba estéticamente y que al mismo tiempo se rompió aquí en mi personal, que cambié un poco el nombre, pero la dedica todavía está clara. Que se trata, que 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 trata. La más difícil traducción a estos días de estudios, a esa afición que ha aparecido en muchos de tus cuentos y de tus obras, que es el mundo del piano. En fin, ese mundo un poco, que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado un poco literario. Sí, 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 considerado como un poco literario. Por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo. Es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como se dice en el plano político, ¿no? O sea, que la literatura tiene temas que se pueden tratar, temas que no se pueden tratar. Tú sabes que eso es un problema liquidado. No hay cualquiera de los que hablan en este momento, o no se escuchan en este momento los asesores. Si, si, sí, 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 sí. el jazz es para mí la música en general el jazz es partidural es una especie de presencia continua en que escucho lo que es la música son muy bien que lo he dicho además y mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo y mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo donde hay una especie de ritmo donde hay una especie de ritmo de una manera en donde hay una especie de ritmo y mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo la especie de ritmo la especie de ritmo la especie de ritmo de latido de latido de swing como dice el rodín como dice el rodón de latido de swing como dice el rodón de latido de swing dewhere de merda de swing được dos de dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!